Más en el mar . 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 Enemies are dropping into the area, watch the skies Firmly located the rest of them Your squad mates back on station Good work Our guardians lost power Guardián fuera Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Got gas moving in Good kill Marking the rest of that squad on your attack map Get hunting Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Move to the safe zone Let's go, let's go Let's go I knew We're in munitions The squad mates redeploy him Well done Wait, wait, wait We're behind the building We're going to the bridge We're going to the bridge No, 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 we're going to behind We're going to behind We're going to behind We're going to behind We're going to the bridge Go, I know The library is still time No site ¡Suscríbete al canal! 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 No se que montan en ese tren sido así ¿Esto para mi elderly gente? ¿Espera muchísimo? Señor famosoori Estamos jugando desperdigadísimos Huuu, hace rato les dije, pero no No hablan, no dicen nada, cada uno fue por su lado ¿Por qué no me hago perseguirle? ¿Cómo van a matar los que tienen ahí? ¿Qué patrón fue? ¿Qué patrón fue? ¿Qué patrón fue? Gas is moving Gas is closing in, get to the new safe zone Advise you head to the safe zone, we've got a lot of ground to cover ¿Cómo me mato fue? Uy, hacia al lado del tren Tirad una de humo, tirad una de humo, eh Betis Tirad así Una Tirad una de humo y me parás Yo no sé cómo me bajaron del tren No sé quién el Grof un Franco por... Vamos, vamos Tenemos uno atrás Y subo ya por aquí atrás Voy, 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 voy Sí, sí, a ver, tarde o temprano hay que subir No, 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 están adelante No sé quién coño está disparando en un sniper, ¿no? No sé qué No, no sé qué No es que no llegó en Hay gente por detrás. Muerto. Y es la verdad. Está parando este, está parando este, pero tiene más detrás. Todo está en sus manos, carioca. Así es, así es. Yo les dije que esta la ganamos. Vamos, no maluco, pues. Me mandan los ojos. Tiene como un disc tan gris para usar uno de esos, algo así, para la congestión. Más tarde, ahí estamos. Al rato pongo a hacer el arroz. Necesito unos mauritos y... Y saco el pavo del congelador y... Lo meto al vapor para que... Más tarde, mami, para decir... Vamos a comer, acá, o lejos de un peaje. No es más tarde, entonces. Vamos a comer, pincharle, porque... Como un marido.